El IPSN Lancaster es un excelente match de apoyo. Tiene 10 puntos de capacidad de reparación, 8 puntos en sistemas y velocidad 6, lo que lo hace capaz de llegar a muchos sitios y realmente traer muchos sistemas adicionales que puedan ayudar o controlar el terreno de juego. Por contra tiene 6 puntos de vida, que es bastante escaso, y una evasión y defensa electrónica regulares. Por otro lado, es inmune al fuego, es capaz de reparar e incluso revivir matchs que hayan sido destruidos y puede compartir sus 10 puntos de reparaciones con sus aliados. Dentro de su licencia tiene ayudas para poder llevar otros matchs encima, burriquillo, un garfio para poder atraer a la gente, hacerla subir, y sistemas para ayudar a los demás. Es un match excelente, tanto como para apoyo como para control, y sus sistemas son muy robables para otras builds que te hagas en otros matchs. Esto ha sido Lanter en un minuto.